Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Esta vez voy a traer una versión neutral de la clase Imperial. Como otros mazos neutrales llevan una base muy parecida. Llevamos los tres Goblins, los tres Tritones, la Liria, Evelicia, Feria. Este lleva a Kai'Sa, el que saca la zanahoria, y luego lleva las cartas Imperiales buenas, tanto para los mazos neutrales como casi todos los Imperiales. La Perucita Roja, que combina muy bien con las cartas neutrales, con la evolución puedes destruir lo que tú quieras. La Conejita esta, que puedes robar un montón de cartas, y las demás ya son buenas cartas Imperiales. Albert, ¿qué pasa con Albert? Albert es de la expansión Bahamur. Si no lo tenéis, no lo hagáis, ¿vale? Ya mismo se va ahí esa expansión y no merece la pena que os gastéis los palos entre Albert. ¿Qué podéis meter en vez de Albert? Pues aquí he puesto los costes 5, pues desde la Princesa Goblin hasta... si incluso tenéis Héctor, podéis meter algún Héctor, porque es un mazo de neutrales. Más cartas interesantes, la Maestra Kunoichi, incluso, si tenéis el PA de la Cresta Blanca, es una Drawn muy buena, puede entrar. Y si tenéis Apollux, que es muy barato, está muy bien, porque evoluciona si tenéis un neutral en el juego. Evoluciona gratis, ¿vale? Esas son las opciones que yo metería. Ahora, pues, el resto del mazo, pues, cartas muy típicas. La más luminosa, para la evoluciona gratis. Geno, que cuando muere, si está, cuando muere, saca bichitos. La Junta de Caballeros, cartas muy interesantes, porque los tres bichitos que suelta son neutrales, ¿vale? Entonces combina con el resto del mazo. Y ya como último, dos cazadragones. La lista original llevaba tres. Yo lo que pasa es que solo tengo dos y no me quise crear el tercero. Y ya no me acuerdo qué más cambios hice, pero vamos, está bastante bien la lista así, ¿vale? Pues vamos a probarla y a ver qué tal se nos da. Vale, tenemos un runico. Daria o de rune. Normalmente son Daria, ¿vale? No me gusta nada de la mano. La caperucita nunca te la queda. Es una carta que quieres robar para jugarla en turno 4, 5, 6. Si es mazo Daria o cuando él me la juegue. O me la puedo quedar e intentar tener suerte de que me vayan saliendo costas 2 y 3. Son las dos opciones que tengo. Me la quedo para luego usarla. Es que como no me vente un costado a otro, la voy a tener que jugar forzado. Me la voy a quedar, ¿vale? Me la voy a quedar, pero no la voy a jugar. Vale, prefiero incluso usar la feria. Me la he quedado para jugarla en turno 4 o 5. En momento que él me haga la mesa bajo un bicho, bajo otro bicho, bajo otro bicho, en ese momento yo juego a la caperucita. Me hago un coste 2 o 3 y le limpio con suerte 2. Es por lo que se lleva la caperucita, ¿vale? Para intentar remontar esos momentos de la partida. La ayudante también tampoco las quiera del principio. Las quiera jugar con varias cartas neutrales. Vamos a jugar con un punto de daño irrelevante. Jugamos al emperador. Y ya sé que me va a dar una zanahoria. Zanahoria inmortal. Vale, ya puedo decir a los mazos de Daria. Las dudas ya se me han pasado todo. Vale, vamos a jugar el doble coste 2. Y lo matamos ahí. Y ahora vamos a ver qué turno hace. Es un turno pasivo de robar y tal. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Vale, no es tan pasivo. Aún así no me compensa aún jugar a la caperucita porque solo mataría a un bicho. A mí es cierto que... Mira qué bueno es esto. Como no tengo nada más que hacer. Y la zanahoria inmortal. ¿Qué vamos a hacer así? No, le voy a pegar al bicho, que se queda una de vida. Así es el siguiente turno. ¿Quién no lo tradea? Con los 1-1-3. Con asalto lo puedo matar. Y se queda muy bien. A él simplemente va a limpiar, ¿no? Ahora ya sí va siendo un monstruo. Madre mía. ¿La evoluciona? Eso creo que es un error de su parte, ¿no? Yo creo que es un error, gordo. Bueno, pues vamos a jugar esto para lo que elegimos. Sí, yo creo que... Jugamos este, jugamos este, jugamos este. Y voy a traer el 5-1, eh. Es muy poca vida. Eh, la elimino y la elimino. ¿Recordad que solo le queda una evolución? Ahora empezaron a venir las quimeras y a matarme cosas. Hay uo mágico. Hay que tener mucho cuidado con mi vida, que está muy baja, eh. La quimera. Y otra daria. Bueno, pues esto seguramente es partida ya, ¿no? Ya dos daria seguidas es muy complicado. Vamos a hacerlo así. Voy a matarle por lo menos un 4-4. Pero ya... Y sobrevive. Ya está la cosa muy complicadilla, eh. Fijaros que le falta un punto de daño para matarme. Si tienes a misil mágico... Vale, estoy muerto. Esto ya es... El BM, tío. Sí, macho. Juega todo a tu mano. La gente... ¿La gente por qué...? ¿Por qué hace estas cosas? Bueno, vale, vale. Así funciona el mazo. He tenido mala suerte, la daria. Ha robado bastante bien. Es una daria. Le ha salido... su jugada, ¿no? Vamos a seguir. Vale, un vampírico. A ver qué tal se nota. Lo vamos a quitar todo. Vamos a cortar bajo. Vamos a jugar Lirial porque hace el tradeo favorable y no lo haré contra el Goblin. Pienso que es interesante. Porque si sobrevive, por lo menos puedo jugar a la conejita y sacar una carta. Sí, voy a tener que hacer eso. Del 1 a 3... Ese ya nos preocuparemos más adelante. El siguiente turno. El siguiente turno. El siguiente turno. El siguiente turno. Si él tradea, yo la puedo matar con el 2 a 3. Si no tradea, lo puedo matar con Geno. Así que ese 1 a 3 va a morir. Siempre. Siempre tiene que morir. ¿Vale? Esto no, esto no cambia mi planteamiento. Ahora es cuando vienen los turnos buenos del Imperial, ¿no? Juega las magas luminosas, empiezas a evolucionar gratis y luego sigues evolucionando. Y como cabuzas de la mesa. Me haría mucho daño una Lirial. Porque me mata el 4-1 solo con su habilidad y luego tradea el 2-2 y se le queda viva. Bueno, eso tampoco es demasiado agradable. Serpiente. Serpiente por tomar parte. Lirial se queda demasiado bien en esta jugada. Y vamos a completar la curva. Aquí. Y para proteger a mi 2-1. Al contrario. Que le cueste mucho matar a mi mesa. Es peor contra algún área de uno, pero ahora no recuerdo ningún área de uno. Vale, eso se lo saco a un bicho. Que encima es bastante amarillo. Perfecto. Perfecto. Si haces eso, perfecto. 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 Vale. Vamos a evolucionar este. Mejoramos nuestro daño. Lo rodeamos con los bichos pegajillos. Y ya intentamos sacar la ventaja. Vale. 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 Y ya se ha bajado la vida. Chicos, ahora hay que tener cuidado con los turnos de venganza No puedo hacer nada para evitarlo, ¿vale? Los turnos de venganza Pero si puedo Esto es lo mejor, ¿verdad? Bueno, ya está bien Entre 10 y 8 No hay diferencia Ahora lo bueno es que con el Cazarragona le puedo matar cualquier cosa Y así más seguro matarlo en turno 9 con Ana ¿Dónde se puede matar con el Cazarragona, realmente? Vale, mejor le mato Le mato al que no me deja pasar, ¿no? Sí Lo bueno es que el Cazara Tengo mucha vida yo. ¿Lo ha sacado? Parece que... Sabe que tengo a Albert en la mano, ¿no? Espero que le saquen una carta buena de coste 5. Aunque no sea legendaria. Pues la verdad, cuando se vaya Albert los imperiales se van a quedar un poquito cojos, ¿eh? Veamos que rival... Vale. Otra Daria. Como dije, contra la primera Daria no es nuestro mejor enfrentamiento, ¿vale? Tenemos que intentar salir agresivos y reventarlo. Como si fuésemos un mazo agro. Si conseguimos eso, tenemos opciones de ganar. Si salimos lento, vamos a perder. Es mejor asumirlo. Como tenemos una buena salida ahora, si no tiene el préstil mágico y no me puede matar a Belicia, voy a sacar dos cartas con la coneja y puede que le fastidie. Así que vamos a rezar a los dioses de las cartas para que no pueda matarme a esta Belicia. Misil mágico. Bueno. No se puede tener todo en esta vida, ¿no? Aunque así, esto es demasiado bueno. Aunque solo sea una carta. A ver si me... Es mal. Un coste 1 sería perfecto ahora. Vale, el búho va a matarme algo. Es inevitable. Es inevitable. Ahora debería matarle yo al búho. Es la pregunta. ¿Y si se lo debe matar, cómo? Sí, yo pienso que es mejor hacer así. Pegar aquí. Evolucionar al babado y meterle una presión. Como no presione, voy a guardar la partida. Tienes que guardar las evoluciones porque con las magas luminosas vamos a la mejor. Y el siguiente turno, la junta de caballeros puede que se quede bastante bien. Si se atasca un poquito, es nuestra oportunidad de ganar. De eso no le viene mal. Una quimera me humillaría bastante. Las cosas como tú. De eso no me humilla tanto. Si eso es lo único que va a hacer este turno. Daria. Armado de espada. A la leche se ha quedado de vida. Realmente. Bueno, siempre puedo matarle esto. Así evolucionamos este. Que es de golpe mortal. Le pegamos. Como veis, ya estoy viendo que mis opciones de la partida están disminuyendo mucho, ¿no? Siempre está la opción de robar al bar. Pero aún así está 7. Ahora me juega la quimera. Juega Daria. Y vuelve a ganar. Ah, pues ya hemos perdido. Contra Daria. Contra Daria me he dado cuenta yo que este mazo no es bueno. Por eso si os salen muchas Daria, no jueguéis este mazo, ¿vale? Juega un... Si queréis jugar Imperial, que salen muchas, muchas Darias. Hay una versión más agro que la traeré otro día. Que es bastante más aconsejable. Vale, aquí ya directamente... Limpiar no me salva de nada. Son 9... Ah, es que me muero. Si no limpio me muero. Y si no me muero. Vamos. Vamos a echar otra. Recordad, si os salen muchas Daria, no jueguéis este mazo. ¿Vale? Podéis jugar una versión neutral, pero agro. Todo agro. Sin costes altos. Vale. Ah, pues este vídeo creo que se va a llamar algo así como el día en el que Daria me hizo llorar. Porque vamos... Tiene muy mala pinta esta siguiente partida. Uf. Bueno, está bien que veáis el mirror, porque así vais a ver contra... que no debéis jugar este mazo. Si no paran de salir a Daria, no jueguéis este mazo. Yo es que estoy jugando al parqueo de un vídeo. Si ahora mismo esto no fuese un vídeo, yo en la segunda Daria hubiera cambiado el mazo. Y hubiera empezado a jugar un mazo agro. Pero vamos, sin dudarlo. Así que esto es un vídeo. Quiero jugar cuatro partidas. Simplemente para que veáis cómo funciona el mazo. Realmente no es importante si gano o pierdo. Que veáis los mulligans, que veáis las cartas... clave. Que veáis cómo hacer los turnos importantes. Eso es lo que yo quiero. Siempre que subo un vídeo de mazo, yo lo que quiero es enseñar el mazo. Si quisiera hacer un... un vídeo más de... enfrentarse al meta, pues subiría... partidas... que juego normalmente, ¿no? Y ahí me veréis cambiar de mazo. Vamos, en la sección que estoy empezando a subir de mis partidas de Twitch, ahí estoy... ahí... hay bazas que voy a jugar todo el rato en el mismo mazo. Eso es porque esa noche me ha ido muy bien ese mazo. Y en cambio, a lo mejor subo algún vídeo y en ese vídeo salen dos otros mazos diferentes. Pues es que depende. Tienes que adaptarte al rival. Vale, pues esto ya directamente... No sé qué hacer, va a ver. No tengo turno 3. Tengo turno 4, pero no tengo turno 5. Esto ya directamente las manos os van a salir y vais a perder la partida. Y si encima tenéis un emparejamiento desfavorable, como es el caso, vais a perderla segurísimo. Pero aquí hay que intentarlo, ¿no? Nunca hay que perder... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mirad lo robo! ¡Mirad! 3 costas 6. Bueno, claro, si me robo un coste 5 y los puedo ir jugando, lo mismo me gana la partida 3 costas 6. ¡Riete tú! No, esto es... Si me da neutral... Ah, no, Daria. Es un neutral. Me va... Me va a reventar igual porque tengo una mano que me gana hasta... No sé... El mazo que te hace de cartas aleatorias. Le dices... Va al juego, le dices crear mazo... Y te lo creas solo. Yo creo que alguien con ese mazo a mí me gana. A matar a este. No puedo jugar defensivo. Tengo que arriesgar. Si no, voy a perder. A ver, voy a perder. Lo he asumido ya desde... Desde que vi mi mano. Pero hay que enseñar el vídeo. Vale... Bueno, esto no está mal. Vamos a matar a esta. Vamos a matar a esta. Que lo mismo gano. Pero que es muy difícil. Así que si os pasa a vosotros y robáis muy, 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 muy mal... No os amargáis. Es que a veces los mazos... Todos, ¿eh? Robáis mal y pierden la partida solo. Que también hay que dar lo que roba el rival. Que a mí... Muchas veces... Yo he tenido estas manos horribles y el rival debería tener lo mismo. Y como él se piensa que tú tienes una mano buena se rinde. Así que rendiros tampoco. Rendiros solo cuando... Realmente contáis y digáis Vale, mi siguiente turno me mato automáticamente. O... No me quedan cartas como para remontar la partida. O sea, sí. Pero si tenéis la mano llena y podéis hacer jugada no rindáis. A ver dónde tradea. A ver dónde tradea este tío. Esto es interesante. Va ahí a lo... codicioso, ¿no? ¿Y a dónde tradeo yo? Vamos a darle el turno. Vamos a hacerse. Lo bueno es que con el cazador le puedo matar casi cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa. Si fuera Daria hubiera perdido, ¿vale? Pero con el mazo este neutral necesita llegar a turno 9. Quizás haya una opción remota. de que no tenga nada bueno. Se ataque. ¿No? Lo típico. No hay que rendirse nunca. Hasta que... Hasta que sea imposible ganar. Entonces, bueno. Realmente rendís para ganar 20 segundos, 30 segundos. Eso sí lo veo bien. Pero en plan... Como he visto yo en muchos juegos, ¿vale? Que roban las manos iniciales. Y dicen, ¡Uy! ¡Qué cartas más malas! Pues esto no puedo ganar. Y se rinden. Eso no lo ganen, ¿eh? Porque nunca sabéis lo que ha podido robar el rival. Y quizás lo ha robado tan mal como nosotros. No. Vale. Ese 1-3 puede matar al 4-1. Eso es interesante. Eso es interesante. Y este 3-8 puede matar a su 4-4. También es interesante. 3-2-1 son 7. Podría matar aquí. Ok, no tengo más evoluciones. También puedo jugar esto. A ver aquí. Ah, es que esto es mejor. Y así. Vale, el siguiente turno puedo hacer la Junta de Caballeros más el Ángel. Va a estar interesante. Lo bueno es que ese bicho lo tiene que matar. Si su turno es evolucionar algo para matármelo. Su turno no es eso. Su turno es matar mío, ¿no? Eso sí duele. Eso sí me va a doler. No puedo matar al lado, al menos. No es la mejor del mundo, pero se lo puedo matar. Esto tampoco está mal. No puedo matar es... Esto es mejor. Esto es más mes. Ahora es cuando viene su turno de poner en la mesa de los monstruos. Eso es peor. Vale, me sobrevive. Un 1-1. Algo, algo. Sí que lo tienen que matar. Bueno, pues como no puedo matar eso, lo hemos perdido. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo. ¿Vale? Han sido unas palizas por runico. Estas cosas pasan, ¿vale? No os centrar en eso y simplemente centrar en el mazo, mirar cómo lo he jugado, cómo he hecho los mulligans. Y eso es lo que os tenéis que quedar, ¿no? El que haya perdido el tras de las 4 partidas no es lo importante. Lo importante es cómo he jugado el mazo y si había entendido cómo se juega el mazo, quizá ahora mismo en este metacontantardaria no sea el mejor del mundo. Pero bueno, a una opción más. Así que si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis darle al like, podéis suscribiros en YouTube o en Twitter si queréis saber cuándo subo nuevos vídeos y suelto en vuestro camino. ¡Biajaros!